Vení todos aquí, tengo una idea que se me acaba de ocurrir Que no se puede gustar y divertir No se puede inventar nada mejor, cuanta maldad Vamos a rebuscar entre los árboles, andamos gordos hay que encontrar Yo le sujetaré y tú le atarás Para quemarle los pies y oírle chillar queriendo escapar Pensar, 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 mi maldad es maquinar y a un homo pastillar Correr, 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 perseguir es un café para pasar el rato Venga, vamos a correr Que tu entiendes así, tan listo, tan genial Por algo soy el jefe y no Tengo ningún rival, ni lo tendré Soy el rol ideal, pienso muy mal, yo soy el peor Pensar, 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 mi maldad es maquinar y a un homo pastillar Correr, 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 perseguir es un café para pasar el rato Venga, vamos a correr Pensar, 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 mi maldad es maquinar y a un homo pastillar Correr, 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 perseguir es un café para pasar el rato Venga, vamos a correr Pensar, 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 mi maldad es maquinar y a un homo pastillar No, 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 no